Dímelo, dímelo familia, qué está pasando, buenos días, muchas bendiciones a todos, saludos desde aquí, desde Norte Carolina, estamos yendo para casita, estábamos en nuestra tienda, en Walmart, comprando unas cositas para el viaje y pues también para casa y para desayunar y un par de cositas, entonces ahora vamos a llegarle porque voy a hacer unos sándwiches, en Puerto Rico lo conocemos como tripleta pero la voy a hacer a mi manera, a mi gusto y eso entonces pues vamos ahora a llegarle para poder hacer eso, más tarde estamos saliendo para Florida, tenemos appointment mañana a las 6 de la mañana si no me equivoco en Greensville, vamos a estar por allá y nada, dándole duro porque pues ya el día, entre el día 21 21 y 22 de diciembre ya yo paro este camión y no salgo hasta el 2 de enero otra vez, así que en esa fecha, vayala, qué lindo este es el clásico, si lo pueden ver ahí, no lo gasta muy bien pero está chulísimo el Peter Bill ese, y pues entonces esas son mis vacaciones de diciembre este, para esa fecha, así que en eso estamos trabajando fuerte ¿no? para no, no haya ningún tipo de problema y poder coger esos días libres, gracias a ellos tenemos unos invitados en casa, la vamos a pasar súper bien, ayer tuve otro, de la que sí, un saludo ahí a, ayer, este lo que los quieran conocer, pueden pasar por mi post de, oh my god, de youtube, este donde pongo los posts y eso, hay una foto de él y bien contento con él, con su visita y también con, con los logros ¿no? es una persona que conocí, que trabajaba en una compañía grande, anteriormente, eh, se vino a trabajar con nosotros con Gabor, fue la persona que, en el momento que yo dejé de Nightmare, él se montó en el Nightmare, entonces, y hoy en día pues ya hizo su gestión y, y estaba comprando un, un International, eh, ProStar, y, bien contento, bien contento, eh, con los logros ¿no? este, de la que me gozo cuando esas cosas pasan, y, y cuando me lo hacen partícipe ¿no? este, mucho bien agradecido, y siempre está dándonos las gracias por todo, por todo, por la ayuda, por todo, así que, pues, que más ¿no? esa es la satisfacción de nosotros, este, sin, sin, sin gloriarnos ni nada, sino que al contrario, eh, yo creo que todo aquel que eche pa'lante y pueda lograr su sueño, eh, es una victoria, y, y es motivo para celebrar y para estar bien contento, eh, en esa parte, sin envidia, sin eproquecía, sin nada, así que, verdad que, que bien contento por eso, así que, bueno, mi gente, vamos a darle. De madre, como yo aquí, estamos, ya llegando a casita, pero, esta, me gusta esta temporada, ¿no? de verdad que se pone chevere, se pone bonita, pero a la misma vez, hay un ojero, así que tengo que, que limpiar el ojero que tengo ahí en la casa, allá, como está mi casa, estaba lloviendo también, tengo unas razones por las cuales, oh, se ve tanta agua por ahí, en ese, en ese caso, ahí tenemos al niño, ahí desenganchadito, porque tenemos, lo tenemos cargado de, de sirop de pancake, el trailer, entonces, vamos a coger, en un rato, después, vamos a estar, verificando el aceite, verificándole la grasa de la transmisión, que se los voy a mostrar como se hace, y voy a ver, y voy a ver si le miro los frenos de una vez, entonces, le muestro también, como se hacen esas cositas, así que, bueno. Ahí está, ahí está, vamos con la, cochefa, ven, me está dando promoción, este, este es el bacon, aquí tenemos, el black for ham, tenemos el beef steak, ya está sazonado, tenemos las chicken fajitas, también, va a hacer el sándwich que les había dicho, tengo que ir a buscar el queso en el trot, y van a ir a hacer el, tostones, este, tostones de pana, esto lo conseguimos, en, el puertorriqueño sabe lo que es, dice, pero, 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 ah, este, ahí lo pueden ver, dice, tostones de pana, la pana es esta, porque nunca hemos sabido si es fruta, que es un vegetal, ni que es la pana, así que, para nosotros es una verdura, entonces, pues, eran así los tostones, ahí lo dice, tostones de pana, es bien famoso en puertorriqueño, así que lo conseguimos, así que bueno, vamos a ver como saben, y vamos a comer tripletas con tostones de pan, así que, este, el pan que usamos, para hacer los sándwiches, y que no puede, ahí está, un poquito bueno, está bien, bueno, ya está el bacon, acá un poco de bacon, ya estamos acá, en la elaboración, ahí tenemos steak, chicken, pollo, y el black, eh, por ejemplo, el jamón, y ya todos comenzamos juntos, y le echamos, ah, bueno, se está cocinando en el, el jugo del bacon, pero también, se le echó, con mantequilla, pero ya eso vino sazonado, así que, entre todo ese mix, pues, está haciendo, ah, la comida, aquí está, el queso blanco, americano, Tiffany no tiene, pero bueno, yo sí quiero, mayonesa, ketchup, y, papitas, vamos allá, así quedó, los ingredientes, bacon, pollo, steak, y jamón, y ahí están los, los tostones de pan, ahí sí te lo, sí, para probarlo, mamá, a ver, para probarlo, anda, no, y ya, eso ya tenemos ya los panes, con, este tiene, ah, mayonesa y ketchup, y el mío tiene lo mismo, mayonesa y ketchup, pero con queso, y ahí moran mucho las papitas, así que, Andy Fanny lo va a servir, un desayuno de campeones, ah, no, que no se pierda, que no se pierda, vamos a ver, eso, bro, no, ahí está, ahora las papitas, y a comer, el producto final, con sus papitas, los tostones, jugo de china, o de naranja, como usted lo conozca, a nosotros jugo de china, ¿cómo está eso? así que este, la propicana, y los tostones de pan, ya terminamos de comer, de verdad que estaba bien bueno, ahora vamos a, a checar el aceite al, al trono, vamos a poder grabar mucho así allá, porque está lloviendo, entonces, eh, pero vamos a checarle el aceite y eso, y, checarle el aceite, y bueno, tenemos que meter por abajo, para checarlo de, eso sí voy a poder mostrárselo, pero por lo menos lo que es acá arriba, pues como está lloviendo, pues no, no voy a poder, pero por lo menos, le explico, lo del aceite abajo de la transmisión, así que bueno, vamos, bueno familia, ya le checamos el aceite, esta varilla, está todo bien, la otra vez le había cambiado este filtro, de separar de agua que les había dicho, ves, eso es un nivel, eh, super, para, para este tipo de filtro, ya cuando se, va llegando, como por acá arriba, o algo, ya hay que cambiarlo, ya eso es, síntoma de que el filtro ya está, tapándose, entonces, ahí es, es bueno, un poquito más abajo, ahí, no está mal, es buen, es buen nivel, entonces, ya le checamos el power steering, ahí como dice, cold, si lo pueden ver como negrito, está por ahí, así que está, estamos bien, en esa parte estamos bien, así que bueno, vamos a ver si ahora, verificamos lo de la grasa, de la transmisión, que todo esté super, y lo de los frenos, déjame explicarle un poco, por aquí, ahí para que puedan ver, esta chicharrita que está aquí, es lo de los frenos, esta tuerquita que está aquí, usted va a usar una llave 11, entonces, si le da para la izquierda, está soltando, y si le da para la derecha, está apretando, entonces, que es lo que usted va a hacer, va a ver aquí, esos son, esto que está aquí, eso que está ahí, son los pads, o las bandas, o las balatas, como usted lo conozca, usted va a soltar el freno del tron, si está sin trailer, pues le pone un calzo, o algo a la goma, para que no se le vaya el camión, cuando usted le suelte el freno, se supone que esto aquí, suerte, y ahí usted ve, si la separación que haya, entre el pad, o la balata, y el tambor, aquí en esta área, y usted pues lo ajusta, hasta llevarlo ahí, pero, un toque, que quede pegadito, nada más, no, no, no lo lleve, bien apretado, porque si no, pues va, a ocasiones, que le bote humo, que se le caen, entre los frenos, eso tiene que ser, que simplemente toque, cuando ya está, tocó, ya ahí lo deja, y no hay problema con eso, así que más o menos, para que tengan esa idea, eso se engrasa también, que es aquí, tiene su fitting, tiene todo, así que, bueno, una idea más o menos, para que tengan, ok familia, aquí estamos, debajo del tron, a un tripado, pero bueno, ni modo, esta, tuerquita, que ustedes ven aquí, que queda al lado, de la transmisión, siempre, mayormente queda, eh, al lado, del chofer, en el lado del chofer, usted se va a meter, por donde está el estribo, por donde está la transmisión, y entonces, ahí le va a quedar, esa llavecita, ahí, esa tuerca, se suelta, con un handle, por lo menos, con un handle, es que yo la suelto, porque tiene, eso ahí, y, y entra, esta parte, entra, ahí adentro, entonces, usted suelta eso ahí, y después que usted lo suelte, después que usted suelte esto, con el mismo dedo, usted mete el dedo, y si se le moja el dedo, eh, pues está bien el nivel de, de aceite, si no, pues necesita, eh, aceite o grasa, um, de, de transmisión, esto es en los camiones, manuales, ¿no? los camiones estándar, cuando lo quité, el mío, ahí lo pueden ver, botó, un poco, como yo si lo estaba, verificando, ve, por ahí ven la parte de la transmisión, está por este ladito, y este ladito, es el lado del, del chofer, entonces, por este ladito, por un costado, lo van a encontrar, mucha gente, cuando le falta, pues usan, eh, yo tengo por allá, una manguera, como esa plástica, que está aquí, y una de estas, este, y usan, esta pieza, con, con un cono, o algo como esto, con esto, también, y le van echando, ahí conforme, entonces, lo que se hace, es que, se le pone una bandeja, de esta abajo, por si, se le echa de más, pues que caiga aquí, no, y no caiga en el piso, ¿no? en esa parte, pero, más o menos, eso es algo que casi nadie muestra, y es bien importante, sumamente importante, este, verificar, siempre, el nivel de la grasa, de la transmisión, que, que esté bien, porque, las transmisiones, son caritas, y, una rotura de ellas, en la carretera, te puede costar, entre grúas, transmisión, arreglo, y todo, bastante, así que, es mejor evitarse, esa parte, y, como les dije, se chequea con este hander, aquí, tenía esta niña, porque, estaba cambiando, solo, se si que de ahí, que se me había fundido, vamos, y ya, ya está ready el niño, ya está completo, ya le expliqué, más o menos, para que tuvieran una idea, como los frenos, ya pronto, cuando deje de, de llevar, pues, lo presento mejor, y, ya estamos ready, vamos a engrasar un poco, la quinta rueda, para ir a buscar el trailer, y, y fuga, mi gente, fuga, así que, bueno, gracias por ver el video, lo tenía un poco abandonadito ahí, porque, pues, llegué el miércoles, en la mañana, de allá arriba, del norte, y, entonces, pues, lo cogí para la familia, no, lo cogí para estar con mi esposa, y una amistad que vino, y eso, entonces, pues, ya hoy, domingo, salimos para, Florida, así que, bueno, nos despedimos, mi gente, cuídense, muchas bendiciones, y feliz domingo, chao.